En lo que hace referencia al pitch and pad, comentar también como primicia que la Federación Internacional de Pitch and Pad ha confiado en nosotros y vamos a celebrar también un campeonato, el campeonato más importante a nivel europeo que se celebra en esta modalidad. Van a venir jugadores de todos los países de Europa, de Irlanda, Francia, Eslovenia, todo. Y será, la verdad es que es muy importante para nosotros que nos hayan dado esta confianza.